Amigos de LP Crónicas, llegamos a la parte final de nuestro programa y a continuación llega la estrella invitada de LP Crónicas, pues Jenny Vargas es la encargada de cerrar el programa de hoy. Ella es actriz, ella también hace algo en televisión, también hace mucha hora de teatro y la conocimos aquí precisamente en el Parque del Virrey porque nos quiso contar un poco de su vida profesional y también de cómo se mantiene físicamente. Dejemos que Jenny sea la protagonista a continuación en LP Crónicas. Bueno, yo inicié el amor por la actuación por un tío que siempre quiso ser actor y yo creo que vio en mí la posibilidad de realizar su sueño. Tenía 12 años, entré en la Academia Don Eloy, allí comencé a hacer teatro, danza, posteriormente al Círculo Colombiano de Artistas y después ya comencé a trabajar con diferentes teatros en Bogotá. Teatro hice hasta los 17 años antes de comenzar a hacer televisión y luego ya me enrolé en la televisión y bueno, no hemos parado, gracias a Dios, siempre hay trabajo y siempre trabajando en teatro, por supuesto. ¿Qué experiencias te puedo contar? Esta es una carrera que me ha dado todas las satisfacciones del mundo, he tenido las posibilidades de viajar por todo el mundo con esta carrera, experiencias muchísimas, muchísimas como golpes en pleno escenario, ninguna vez me rompí la cabeza y el show tenía que continuar, estábamos con Fabián Mendoza haciendo una obra que se llama Las convulsiones en el Círculo Colombiano de Artistas, él me miró con pánico, yo no sabía qué había pasado en una convulsión supuestamente que tenía, entonces di un bote y fui a parar contra el filo de una mesa, yo no lo sentí porque esas son las cosas que pasan cuando tú estás en caliente en un escenario, sentí un golpecito, seguí actuando y veía a mis compañeros con cara de asombro y el chorro de sangre que salía, me pasaron un pañuelito y siguió la función, yo hice la avenia tan y más o menos después de que terminé la avenia llegué al camerino y ya, me caí, punticos acá pero no pasó nada, nada del otro mundo. Pues yo tengo mi empresa, tenemos una empresa que se llama 360 donde hay estudio de grabación, sala de ensayo de música, teatro, de todo y dijimos aquí tiene que haber la parte fitness porque no tenemos tiempo, cuando arrancamos no teníamos tiempo de nada, lavábamos los cinco baños, contestábamos el teléfono, corríamos, entonces dijimos aquí tenemos que entrenar, llegó Fabio Afanador que es nuestro entrenador y que ha sido mi entrenador por muchísimos años y montamos la parte fitness y ahora estamos en esa parte fitness allá en la empresa y aquí y aquí en el parque El Virrey, así que entreno una hora diaria e intento cuando no voy a entrenar hacer todo el entrenamiento funcional correr por lo menos media hora para mantenerme bien, eso es lo que acostumbro a hacer. Aquí lo que más me gusta son las bandas porque son muy suaves, no te lastiman, las mujeres que de repente dicen no pesas, yo no quiero eso porque si alzo pesas fácilmente se me marcan los músculos demasiado y no me gusta, quiero bajar y las mujeres pues queremos siempre estar atléticas, no musculosas, entonces las bandas son la locura, es la mejor opción, son suaves, tú mismo pones la fuerza, si te quieres alejar un poquito entonces le pones más fuerza, son dinámicas, creo que no te tienes por qué lastimar, entonces son maravillosas, me encanta también la bola rusa que es para poder hacer cola, entonces subes, vas a hacer brazos, esa es espectacular, el balón de pilates es increíble para hacer abdominales, el TRX también es sensacional, yo creo que de todo un poco y lo mezclando no te aburres, con un muy buen entrenador cada día vas cambiando los ejercicios para que tu cuerpo no se acostumbre porque hay que sorprenderlo cada vez, cada semana, cambiar toda la rutina y bueno si tienes un buen acompañamiento eso es lo que va a ayudar a que tengas un cuerpo maravilloso. Bueno, lo que se viene es Teatro La Lata, estamos haciendo nuevas producciones de teatro que ya les contaré más adelante de qué se trata, estamos creando un personaje muy bonito que tiene mi esposo Fernando Monge, que ya estamos por lanzarlo con un stand-up comedy, es una española que la hace que se llama Lola y va a dar mucho, mucho de qué hablar, de hecho ya la presentamos ahorita en los 44 años de Sábados Felices y fue un hit, así que ahí va evolucionando este personaje y hay muchas sorpresas con él. Los invito a que vean la última producción que hice, que se llama La Boca del Lobo por Netflix, estoy súper contenta, me han escrito de muchas partes del mundo, lo están viendo y es increíble, allí hago una pilota que se llama Irene y es un personaje que de verdad me tiene muy orgullosa, no se lo pierdan La Boca del Lobo por Netflix. Un abrazo fuerte para Jenny y le auguramos grandes éxitos en sus proyectos porque no solo es dedicada a sus ejercicios, sino también a su profesión que es la actuación, ya la vieron, se esmera todos los días para tonificar su cuerpo, mantenerlo físicamente bien y también una mente saludable. Ya solo me queda despedirme, soy Andrés Bautista, pero le recuerdo en nuestras redes sociales arroba clavosports.co, arroba papteandres y arroba calo con doble o que un bajo diez. Nos vemos en otra ocasión. Chao.